Tenemos este día lunes, como todos los lunes, a José Alam, a quien saludamos. José Alam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues ya estos actos, ¿no? Ya definitivamente encarregados con un propósito por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Edgar, muy buenos días. Pues de entrada decir que la vida electoral tiene dado la respeta a casi ningún actor político en el país y lo que vimos obviamente el domingo en la Plaza de la Revolución allá en la Ciudad de México, pues ya es un evento más que lo platicamos antes de iniciar. No sabemos si ya hay una línea desde Palacio Nacional o se estén moviendo por mutuo propio los diversos grupos políticos afines a Claudia Sheinbampardo. Y es que este encuentro nacional por las mujeres de la transformación se vio ya como un arropo más hacia ella en su aspiración hacia el 2024, obviamente con la presencia de miembros del Gabinete Todas Mujeres, de seis gobernadoras que son las que tiene Morena en este momento en el país. Inició la ronda de oradores con Olga Sánchez Cordero, quien es la presidenta de la directiva del Senado, y luego fueron pasando uno a uno Marina del Pinar Ávila de Baja California, la isla de San José de San Román de Campeche, Lorena Cuellas de Tlaxcala, Indira Vizcaino de Colima, Evelyn Salgado Pineda de Guerrero, y cerraron con Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, quien habló sobre diversos aspectos que más que la lucha de las mujeres en México, tiene que ver también con un respaldo hacia el presidente López Obrador, también a aprovechar para posicionarse ella, y pues el mensaje duro que mandó es que el feminismo es parte de la izquierda y que hoy se lo quieren arropar la parte de la derecha, los conservadores hacen un llamado simple a tener en claro esto, pero pues lo que es la nota en los diversos medios nacionales es del presidente a presidenta en diversas ocasiones, desde que la edad de San Suárez habla de un grupo de adelitas que formó Sheinbaum rumbo a la presidencial en que ganó Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente en el cierre de su participación, Claudia Sheinbaum pues nuevamente aparece este grito de presidenta a presidenta, que ya lo vamos a ver de aquí en adelante en casi todos los actos que encabece Sheinbaum, la sorpresa en este evento del domingo, hay que decirlo también, la presencia de Mariela Gutiérrez Escalante en el presidium, y también tuvo la palabra quien es la dirigente nacional de los alcaldes morenistas del país, y ella pues dijo, dejó un tanto el lado partidista y llamó a los gobiernos de Morena a ser eficientes, dice que además de no robar, no traicionar y no engañar al pueblo, hay que adicionar un cuarto principio que debe ser eficiente, porque dijo que existe una alta expectativa para los gobiernos de Morena, y no hay resultados en todos lados, entonces se tiene que redoblar esfuerzos para hacer valer el peso y el respaldo del gobierno López Obrador, dice que cómo ser eficientes en el gobierno, estimado Edgar. Claro, y bueno, pretextos seguramente va a haber muchos para sostener este tipo de reuniones, este fin de semana fue el tema del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día de mañana, sin embargo, bueno, también revisando ahí un poquito las crónicas, pues no refirieron algo que vaya a hacer o que esté proponiendo Morena para fortalecer, para arropar, para empoderar a las mujeres, si bien refirieron que muchas de ellas ya ocupan cargos públicos, pero no refirieron qué es lo que van a hacer en general en favor de las mujeres mexicanas. Así es, Edgar, el año pasado señalé aquí en este espacio que el tema de las mujeres es una agenda pendiente del presidente López Obrador, que no hay una política eficiente en Salvador, al contrario, se han ido reduciendo los programas destinados a ellas, entonces lo que vimos el domingo es claramente un evento partidista, de respaldo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum en segundo lugar, pero como tú lo dices bien, no hay una agenda que esté acompañando al gobierno federal en favor de las mujeres, que seguramente será lo que reclamarán en las próximas horas los grupos feministas que se manifiesten allá en la capital del país y como tú lo dices, ya son más bien actos políticos, incluso el domingo fue el sábado y el domingo fue el encuentro municipalista llamado para fortalecer la propuesta de reforma eléctrica, donde nuevamente diversos miembros del gabinete se manifiestan en favor del presidente López Obrador de la reforma eléctrica y pues ya sabes, como no quería la cosa, pues también el respaldo hacia Sheinbaum. Y digamos que esta es la segunda ocasión que hace este tipo de reuniones, porque hay que recordar que en meses pasados, cuando estuvieron tomando posesión las ahora gobernadoras de Morena, Claudia Sheinbaum estuvo recorriendo prácticamente el país, visitando estos estados donde tomaban posesión sus correligionarias. Claro, y allá por ejemplo, cuando Evelyn Salgado Pineda rindió protesta como gobernadora de Guerrero, también apareció el presidente, y también hay que decir que en las últimas semanas, Claudia Sheinbaum ha estado recibiendo no solamente a las gobernadoras, sino a gobernadoras, a los diversos hombres que gobiernan estados donde ganó Morena, obviamente arrapados e impulsados por la marca López Obrador, pero también lo ha hecho con presidentes municipales, también las últimas semanas estamos viendo que Sheinbaum está recibiendo a presidentes municipales, incluso del Estado de México. Todos del Estado de México. Exactamente, entonces se observa claramente una agenda, no sé de qué hablen, si de temas metropolitanos o de temas de cómo el gobierno se ha sido deficiente y usted ha tratado de dar, pues no sé, alguna asesoría, algunos tips a los alcaldes, pero sí llama mucho la atención, Edgar. Claro, y además, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los otros actores en Morena, no? Ebrard, está Monreal, y algunos más que de alguna manera pudieran figurar más, pero únicamente la pared, la cargada está con Claudio Sheinbaum. Eso es correcto, hay diversos personajes, el propio Marcel Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, quien obviamente está dentro de esta carrera hacia el 2024, hay quien apunta también a Dan Augusto López Arranas, el secretario de Gobernación. Sin embargo, creo que Sheinbaum se está arropando de la marca López Obrador, es demasiado su discurso de arropo y de, pues, seguirlo, o sea, todo lo que dice Andrafón lo repite, y creo que eso también puede ser un riesgo porque hay un sector López Obradorista, un sector de izquierda que respaldó a López Obrador en las elecciones presidenciales, pero que no lo hará nuevamente, pues, en la próxima elección, y entonces creo que Sheinbaum ahí se equivoca porque en lugar de mandar un mensaje más abierto a otros sectores de la sociedad, pues, está, pues, yendo totalmente a AMLO. Así es, interesante el análisis que nos presentas el día de hoy, Alan, respecto a esta situación de lo que está surgiendo en Moreno. Muchísimas gracias, Alan. Nos vemos la próxima semana. Estamos pendientes para la próxima semana.